¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ya estamos listos con las noticias más importantes en nuestro reporte desde el periódico La Crónica de Mexicali. El alcalde de Mexicali, Francisco Pérez Tejada Padilla, señaló que un total de 83 patrullas dejaron de funcionar durante su administración por fallas mecánicas, problema que empeoró la seguridad de la ciudad. La policía municipal indicó que la cantidad de patrullas que dejan funcionando para toda la ciudad en la próxima administración es de 547 unidades, cifra mucho menor a las más de 600 que había en la administración pasada. Durante los últimos meses de este año se presentaron inconformidades tanto de agentes como de ciudadanos por falta de patrullas. Diversos policías dijeron que muchas unidades estaban fuera de servicio, incluso hicieron un estimado y agregaron que era más de la mitad del parque vehicular que se encontraba descompuesto. Otro aspecto señalado por los oficiales fue la necesidad de parar patrullas durante un día y medio por la falta de la línea de crédito para cargar gasolina. Se espera que el próximo alcalde resuelva el problema. Luego de darse a conocer que una empresa de Mexicali fue sorprendida arrojando desechos en el canal Reforma al poniente de la ciudad, la Secretaría de Medio Ambiente tomará cartas en el asunto. En la imagen captada por nuestro fotógrafo Víctor Medina se aprecia el empleado de una empresa dedicada a la pavimentación vertiendo desechos en el Dren Reforma, el cual ya había sido señalado como uno de los más contaminados de Mexicali y que más afecta a los residentes del área. Si bien los drenes son de competencia federal, la Secretaría de Protección al Ambiente formalizará un reporte para que las autoridades federales le den seguimiento. De acuerdo a un estudio realizado y publicado por La Crónica en semanas anteriores, el canal Reforma es uno de los cuerpos de agua que rebasan los límites de la norma oficial mexicana respecto a la presencia de coliformes fecales. La empresa podría ser sancionada por las autoridades nacionales. Hasta aquí nuestro reporte desde Mexicali. Soy Hilario Partida, muy buenas noches y nos vemos pronto.